2 millones Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Por que huele feo, por que bonito está ahí, ¿verdad? Sí, está aquí va a estar. Bien, ya se va a estacionar. Toda la información para cómo... Bueno, este es lo que encontramos. Mira, Saron, mira la construcción de esta casa, Saron. Es pura piedra caliche, antigua, ¿me entiendes? No es log ni nada. Son piedras que juntan y las mezclan con lodos. Estas son bien antiguas estas casas, Saron. Esas son comercias, sí. Miren que está muy bien cuidado este parájito, porque no es mucho, esperan que a dos, tres kilómetros. Y ya está, mira ese parájito que hay. Una carne asada. Sí, sí, de todos los arancitos que hay aquí, de cana. Míralos, aquí está arriba. Míralos. Míralos. Bueno, lo que tengo es, lo que tengo es, es un baño. La arquitectura de las piedras, esas son fregadas, son de antiguas, son construyesas, allá. Están asombrados por esta construcción, César. Están asombrados por esta construcción, César. Vamos a acabar muertos, por favor, vamos a acabar muertos. Ah, no, esta pareja está chida. Ay, estoy bien. Fíjate que avienten pájaros exóticos Como en el aeropuerto de Miami, que se les escapan Vienen toda una jubilidad Vienen de ventar, si, los animales aquí Ya donde ves, si ya llegamos hasta aquí, que decimos estar otro barco Ya déjique En el aeropuerto de Miami ¿Vale? ¡Gracias! ¿Piensas qué profundidad tendrá? ¿Piensas qué profundidad tendrá? ¿Cómo? ¿Piensas qué profundidad tendrá? ¿Piensas qué profundidad tendrá? Ahora. Los restaurantes tienen para allí. Está más allá todavía. Esa es la cruz. Esa es la cruz. En la calle Houston. Ya estamos en la... Es lo que te digo. Si. Que no es muy lejos. Una, dos, tres, cuatro cuadras. Es más, está más cerca este banco que el otro. Ah, si. Que no puedo ir. Como se va a poner. Un poco de agua. No tiene agua. Vamos a ver. No tiene agua. No tiene agua. No tiene agua. lo bueno venían los elementos ya tiene pescadores pescadores pero grandes ya no se ven grandes ya no se ven porque aquí hay grandes no se ven en la canoa pero hay un lacanosa 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 ¿Qué hay otra cascada? ¿Eh? ¿Qué hay otra cascada? ¿Qué hay otra cascada? Banco de América ¿Es el que anda buscando? ¿Es el que anda buscando? ¡Ay, güey! ¡Tienes un gringo que da! ¡Esta cascada! ¡Gracias! 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 ¡No, no, no! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Oh, no! ¡Aquí una maravilla esta! No puedo bañar Mira que ya está agua No, porque tengo ropa allí, que no me estoy aquí Yo no voy a tener ropa Eso es mi tetefa No, 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 no Vamos a ver qué cae esta Vamos por acá para atrás Mira donde acabo, mira están para allá para la comida y todo eso si pero está estacionado allá porque podría haber policía o migración vamos a comer en el restaurant mexicano que estaba allá en la casa ahí cuando salimos del hotel no viste un restaurante no vamos acá aquí hay más pecan pie 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 así pecan bueno no está structural ¡Vamos! No, no, no. No, no, no. Y así estamos aprovechando para irnos hacia el sur. Para encontrarnos ahorita al hotel. Sí, pero el hotel está para allá. Sí, por eso. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué pasa? un día para allá no hay que ser un poco más, un poco así ahí, en este, en el spot oh, es cool Especita de que están. 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 Están. Especita de que están. Especita de que están. Están. Especita de que están. Especita de que están. Especita de que están. Especita de que están. Están. Especita de que están. Están. Especita de que están. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Creo que bajando ya de aquí ya se empieza a ver la la mancha ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!